¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, esto es tendencia a las redes sociales. Gareth Bale estaría saliendo de Real Madrid para regresar al Tottenham y se antoja una presta temporada de la Premier League, se antoja bastante, bastante peleada por todos los movimientos que están haciendo los equipos, los refuerzos que estarían fichando esta temporada, lo que está pasando con el Chelsea, lo que está pasando también con el Liverpool con la llegada de Thiago, el exjugador del Bayern Múnich, estaría reforzando el medio campo del Liverpool, lo que está pasando con el Everton con la llegada de James Rodríguez y lo que estaría pasando con el Tottenham con la llegada de Gareth Bale. Bueno, lo que se está manejando es que el Real Madrid recibiría 22 millones de euros, sería una sesión por dos temporadas donde también se está manejando que el Real Madrid tendría que asumir parte del salario del jugador para poderse lo quitar de encima. Entonces, hay algunos medios que supuestamente están planificando que el Real Madrid va a estar teniendo que pagar el 35 o el 25% del salario del jugador. Hay que recordar que Gary Bale cobra 17 millones de euros netos. Entonces, vamos a ver en qué acaba todo esto, señores, pero supuestamente el día de hoy tendría que estarse confirmando esta noticia. Cuídense mucho, pásenla bastante bien. Y acá está esta información que está rondando en las redes sociales. Cuídense. Hasta luego.